Bien, vamos de inmediato entonces con En Más Salud. Vamos a hablar de los lentes de sol, ya lo veníamos anunciando. Estamos aquí con el doctor José Benítez, oftalmólogo, a quien agradecemos por supuesto su presencia. Doctor Benítez, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, coméntenos por favor, a ver, las precauciones o previsiones que debemos tomar para tener un lente de sol correcto, ¿no? Que tenga protección UV, en fin. Claro, eso es importante porque se viene el verano y no solamente todo es sol, sino que en el verano es una época muy importante donde la radiación ultravioleta es tres veces más que en el invierno. Entonces ya por ahí necesitamos cuidarnos un poco más. ¿Qué más? Que la radiación ultravioleta no es alta, sino es extremadamente alta. Entonces, si vamos a permanecer mucho tiempo expuestos al sol, es importante que tengamos un buen lente de sol. Porque de no tener un buen lente de sol, podemos tener problemas en los ojos, como cataratas, degeneración macular relacionada a la edad, o tumores en los párpados, en los ojos. Por eso es importante que tengamos un lente adecuado para que nos proteja de la radiación ultravioleta, que usualmente debe ser un lente que tenga protección UV 400 o un lente que diga 100% de protección UV. Ajá. ¿Y eso cómo lo reconocemos? Porque obviamente puede haber también gente inescrupulosa que quiere hacer aparecer estos equipos o estos lentes como si tuvieran esa protección cuando no la tienen, ¿no? Exacto. Si uno de nosotros va a adquirir uno de estos lentes, es importante que lo adquiramos en un lugar reconocido. De garantía. De garantía. Correcto. Lo segundo es que usualmente en las etiquetas ya viene o dice que es 100% UV o tiene protección UV 400. Esto es importante. Lo otro es que dentro de la misma óptica nos puedan certificar que este lente tiene realmente esa protección que nos dice. Entonces, si ya tenemos eso, pues tenemos la certeza de que este lente nos va a proteger los ojos. De lo contrario, vamos a tener un lente oscuro o un lente que solamente nos da protección contra los destellos, contra la luz intensa y eso podría ser muy malo para la salud. ¿Por qué muy malo? Porque al tener la sensación que los ojos están en un lugar oscuro, dentro del ojo existe un diafragma natural que es la pupila que se regula con la luz. Si estamos ante un aparente medio oscuro, lo que va a hacer es que la radiación ultravioleta va a penetrar más a nuestros ojos porque la pupila se va a dilatar más y eso puede producir daños a nuestros ojos en el cristalino y en la retina produciéndonos hasta ceguera. Por eso es importante que certifiquemos que este lente tiene protección UV 400 o 100% de protección UV. Importante eso que menciona porque, por ejemplo, uno cuando sale a la calle ve a gente que vende de forma ambulatoria y te ofrece estos productos, pero incluso a precios que son muy baratos. Y la gente, yo he visto que los compra como si fuera cualquier producto cuando puede traer consecuencias graves para nuestra vista. Exacto. Y lo que tú dices es muy importante. Lo que la gente se fija inicialmente, en varias encuestas se ha visto eso, lo que se fija inicialmente es que primero les sean cómodos o sean económicamente menos costosos. Que sean baratos, digamos. Claro, sean menos costosos y que les quede bien. Pero no preguntan de este factor importante que tenga protección UV. Y a veces estos lentes baratos que por defecto vienen con protección UV tienen aberraciones. Entonces eso también, una aberración va a ser que el paciente pueda ver mal, tenga dolores de cabeza o se fatigue más rápidamente. Entonces es importante que el lente sea bueno. Doctor, y en el tema, por ejemplo, de la edad, ¿desde cuándo uno puede comenzar a utilizar estos lentes de sol? Los lentes de sol son para todas las edades. A veces solamente se ponen las personas adultas, pero también los niños. Los niños también. Los niños paran más expuestos en el sol. Pero los pequeñitos, digamos, aún siendo bebés, ¿ya podrían utilizarlo cuando lo sacan o de qué edad recomienda usted? Usualmente, los bebés casi no se recomienda que no se expongan al sol. Ajá. ¿Por qué? Porque es un órgano que está en formación. Ya cuando ya sea un niño de dos o tres años, ya podrían usar un lentes que los proteja de la radiación ultravioleta. Hasta las edades avanzadas. O sea, incluso los pacientes que antes han sido operados de catarata, algunos lentes intraoculares que le pusieron los doctores, puede ser que no tenga protección UV. Entonces es importante que esto sea en todas las edades. Pero en el caso, por ejemplo, de los niños hay que tener un poquito más de precaución, obviamente, ¿no? Exactamente. Los niños hay que tener protección. Porque vemos que muchos lentes, que esos lentes que vienen de diferentes modelos, no tienen protección UV. Y entonces dejamos que estos niños, ahora en verano, se inician todas las clases vacacionales y están mucho más tiempo expuestos que los adultos. Entonces es importante que protejamos a nuestros niños con un lente garantizado. Correcto. Y el tema, por ejemplo, de las consecuencias que puede traer la no utilización de estos equipos, o en todo caso, que caigan mucho los rayos ultravioletas sobre nuestros ojos, ¿cuáles son? Vamos a tener desde pequeñas inflamaciones en los ojos, vamos a tener derígeno en los ojos o carnosidades que viene a dar. Y lo que habíamos dicho, cataratas, degeneraciones en la retina y hasta tumores. Porque la radiación ultravioleta en exceso puede dañar a los ojos y llevar a la ceguera. ¿Incluso hasta la ceguera? Llevar a la ceguera, incluso. A lo largo de su experiencia profesional ha visto este tipo de casos, digamos, extremos, ¿ya? Felizmente se ven muy pocos, pero hay que tomar las precauciones. Y eso ha sido puntualmente porque quizás había alguna predisposición por el tema también genético, algo así, o directamente por la exposición al sol. La exposición al sol daña la retina y eso produce degeneración macular relacionada a la edad, que es una enfermedad que lleva a la ceguera potencialmente. Si uno tiene algún familiar que tiene degeneración macular relacionada a la edad, es importante que se proteja con un lente con protección UV porque su enfermedad se puede agravar y dejarlo en la ceguera. Y este tema, por ejemplo, la recomendación fundamental también por el tema de la exposición al sol, de los rayos ultravioleta, es en general, ¿no? Como también la hicimos hace algunos días, por ejemplo, con el cáncer de piel, ¿no? Siempre protegerse, no exponerse, digamos, sobre todo en los momentos donde hay mayor radiación, ¿no? Que es sobre el mediodía, tengo entendido, para evitar estas complicaciones, ¿no? Claro. Y que los lentes sean resistentes a los golpes, que los lentes pueden ser polarizados, viendo también la cantidad de tiempo que uno pasa expuesto al sol. Hay lentes que si uno va a permanecer mucho tiempo expuesto al sol, puede ser un lente más oscuro y solamente de sol. Pero hay personas que pueden tener biopía, hipermetropía o astigmatismo. También existen lentes graduados para que cuando uno sale al sol, van a cambiar de color y nos van a proteger del sol. Entonces, eso es importante. Tener que, a algunas personas les gusta leer en la playa, ¿no? Entonces, pueden tener lentes graduados y que también nos protejan de la radiación ultravioleta. El sinónimo de que un lente sea oscuro no siempre significa que tenga protección UV. Puede ser un lente que no tenga color, que sea incoloro y que nos proteja también de la radiación ultravioleta. Eso es importante, ¿no? En todo caso, antes, digamos, de adquirir unos lentes, obviamente, primero ir a una consulta con el estamólogo, ¿no? Eso es lo ideal, lo recomendable, obviamente. Sí, eso es lo ideal porque existen muchas enfermedades en los ojos que no solamente el paciente va a requerir esta protección, sino puede tener algunas enfermedades que se pueden agravar en el verano. Correcto. Bien, doctor, interesante todo lo que ha compartido con nosotros. ¿Un mensaje o una recomendación final a nuestros televidentes? Sí, si van a adquirir estos tipos de lentes, que lo hagan buscando que estos lentes tengan protección UV. Si van a permanecer muchas horas, en estas horas pico, que son entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, lo hagan usando estos lentes y protegiéndose las demás partes del cuerpo. Correcto. Muchas gracias al doctor José Benítez por estar con nosotros. Y así cerramos nuestro bloque Más Salud. Más Salud.